Y ya viene Héctor, el Papi Ángel, con la mejor y más actualizada información deportiva de la región. Preocupante la situación que se está viviendo en el escenario deportivo cancha de la normal, ya que habíamos vaticinado con tiempo que de no existir quien vigilara el escenario deportivo, pues tendría a ocasionar algunos daños. Precisamente, al parecer, en los pasados días, los amigos de lo ajeno arrancaron de tajo el aire acondicionado que está en la cabina del lado donde están construidas las tribunas. Las obras que realizan de la segunda etapa, las cuales comprenden las graderías, las capotas y las torres para el alumbrado público, están trabajando en ellas, pero los contratistas no tienen tampoco celador, únicamente para el lado donde están las obras. El encargado, precisamente, de la obra nos comentó que en días pasados, unas personas le exigían que abriera una de las puertas que estaban aseguradas por parte del escenario deportivo, la que da hacia el lado del barrio Nicolás Medrano. Pues aquí está la muestra de los casos. Primero, violentaron la puerta de los caberinos, se metieron, hicieron de toda clase de uso en ese recinto. Estaba completamente al libre albedrío para que el que quiera entre y haga lo que quiera en ellos. Para la muestra, está un botón. En estas imágenes se puede observar cómo dañaron la entrada a la puerta, violentaron el candado y dejaron prácticamente sin seguro esa parte. Por lo tanto, se hace necesario que a quien le corresponda, coloquen celaduría en el escenario deportivo para salvaguardar las cosas que hay construidas hasta el momento y no las vayan a deteriorar o a robar, cómo pasó con este aire acondicionado. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. CNC Noticias. Porque el Chocó y sus personajes están presentes en la web, ya llega toda la información interactiva. Rizaraldenses temen viajar a Chocó tras actos subversivos del ELN. Pese al parte de seguridad de las autoridades de Rizaralda, luego de las alteraciones de orden público por parte del ELN, en la vía que conduce de Pereira a Quibdó, en Chocó, los ciudadanos no están viajando por temor. Se estima que por lo menos unas 100 personas hayan dejado de viajar hasta esta zona del país, porque normalmente viajan 150 personas desde Pereira a Chocó y solo han salido 50. Hoy se realizaron cuatro despachos tras el parte de seguridad de la Fuerza Pública. Así lo reportó Jorge Iván Posada, jefe operativo de la Terminal de Transportes de Pereira, quien precisó que hay percepción de miedo entre la comunidad. Aunque el orden público parece normalizarse, la vía ha estado cerrada como consecuencia de un derrumbe que se registró en el tramo vial Pereira-Quibdó, el cual será removido en los próximos minutos. Caracol.com En restitución étnica, juez ordena devolver 3.157 hectáreas a indígenas de Chocó. También ordena al Ministerio de Defensa la suspensión de las fumigaciones de los cultivos ilícitos con glifosato. Los derechos de la Comunidad Embera del Resguardo Tojibi sobre el territorio ancestral Eyáquera en el municipio de Unguía ordenó la restitución de 3.157 hectáreas indígenas del CEA a indígenas de esa comunidad de Chocó. La Unidad de Restitución de Tierras Regional Antioquia-Chocó precisó que la sentencia beneficia a una comunidad conformada por 133 personas distribuidas en 24 familias que desde hace 22 años venían buscando la titulación de su territorio y que durante muchos años han vivido en diferentes períodos de confinamiento y desplazamiento por causa de los grupos armados. Añadió que actualmente 10 de las familias están en esta zona y 14 se encuentran desplazadas en Panamá y se adelantan los trámites en el Gobierno Nacional a través de la Cancillería para el retorno al país de estas familias beneficiarias del fallo. La sentencia que reconoce las afectaciones que el conflicto armado causó sobre las prácticas ancestrales de la comunidad no solo otorga la propiedad del territorio a las 24 familias en Vera, sino que también da órdenes al Ministerio de Defensa, la Dirección de Antinarcóticos y la Dirección Nacional de Estupefacientes para que se abstengan de manera inmediata de realizar fumigaciones aéreas con glifosato sobre el territorio colectivo del resguardo, destacó la directora de la Unidad Territorial de Restitución, Paula Cadavid Acevedo. Según la Unidad de Restitución, el fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó también ordena que en un término de tres meses y debido a las afectaciones ocasionadas al ecosistema por la aspersión del glifosato, el Ministerio de Medio Ambiente y la Corporación Regional Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chococo de Chocó, elaboren y acuerden con la comunidad un plan de restauración y manejo sostenible del ecosistema forestal. Y hace noticias en Facebook. Procuraduría anunció suspensión provisional contra el alcalde del litoral del San Juan. La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al alcalde del litoral del San Juan Chocó, Wilinton Ibargüen Pozo, e iniciará audiencia pública en su contra, pues habría venido ejerciendo este cargo pese a que tenía conocimiento de una orden judicial que lo impedía. La audiencia pública se llevará a cabo el 12 de abril a partir de las nueve de la mañana en la sede de la Procuraduría Provincial de Buenaventura. En acuerdo con la investigación, el 22 de diciembre el señor Ibargüen Pozo habría solicitado a la notaría única del circuito de Izmina, Chocó, que lo posesionara como alcalde, pese a que en días pasados había sido notificado de que el tribunal contenció su administrativo del Chocó había admitido una demanda de nulidad electoral y decretó la suspensión del acto por medio del cual declaró su elección. Las pruebas recaudadas señalan que el investigado fue notificado de esta situación los días 3 y 4 de diciembre de 2015 e interpuso el recurso correspondiente de manera extemporánea, permitiendo con ello que la decisión estuviera debidamente ejecutoriada. Según advierte la Procuraduría, es de público conocimiento que el señor Willington Ibargüen Pozo continúa ejerciendo funciones de alcalde municipal del litoral del San Juan, dado a que han aparecido cenas fotografías del mandatario local con el señor presidente Juan Manuel Santos Calderón, de fecha de 12 de marzo del 2016 en el Congreso Nacional de Municipios 2016. La falta fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo, teniendo en cuenta que el investigado tendría conocimiento del auto que ordenó la suspensión dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó. Elcolombiano.com. Nuestra música es para todos, dice Choquip Town. Si algo tiene claro la voz femenina del trío Choquip Town es que sus canciones tienen un objetivo, llegar al mayor número de personas con mensajes fieles a la esencia del grupo y este próximo sábado 9 de abril lo harán en la plaza de toros La Macarena en el Jumbo Concierto. Ha sido un interés para ustedes llegarle a un público que los escucha, pero a veces no tiene la posibilidad de ir a sus conciertos. Sí, nosotros solo pensamos en tocar y hacer conciertos para estar en contacto con nuestro público sin importar la edad o de dónde vengan. Nos cuidamos mucho con nuestras letras para que abarquen la mayor cantidad de gente, porque es importante hacer que el mensaje llegue y que los fans disfruten la forma como uno ve la música. Están en la escena musical desde el año 2000, ¿cómo cautivar a los nuevos jóvenes? Con la música, con el show en vivo y compartiendo nuestras vidas e historias con ellos. ¿Qué historias? Historias de amor con canciones como Hasta el techo, Cuando te veo o alguien como tú. También historias de protesta o muy interiores y personales como las letras de Donde Vengo Yo, Somos Pacífico o Pescado Envenenado, que hablan de los locales que nos sentimos a pesar de haber viajado por el mundo. Muchos dicen que eres la vocalista del grupo, otros los ven a los tres por igual. ¿Cómo manejas esa dualidad? No me parece nada negativo ni ninguna dualidad. Los tres tenemos nuestro estilo. Por ejemplo, Slow prefiere más la parte del estudio, las entrevistas y así cada quien tiene lo suyo. Somos tres partes que nos complementamos la una de la otra. Esa es la esencia del grupo. Las tres unimos fortalezas para pararnos juntos en el escenario. ¿Cómo fue cantar en vivo? Florecita Roquera con Andrea Echeverria, Tercio Pelados y Catalina García de Monsieur Periné. Me sentí emocionada y delagada. Fue una experiencia para compartir. Andrea fue una de las pioneras mujeres en la música y junto a Catalina compartimos muchos ideales. rcnradio.com. Diane asignará citas para la mayoría de sus trámites por internet. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Diane, informó que a partir del 11 de abril se asignarán citas para la mayoría de los trámites que adelanta la entidad por medio de su portal web www.dian.gov.co. No obstante, aclaró que para el trámite de devoluciones y o compensaciones los ciudadanos podrán utilizar las líneas telefónicas de la entidad. El resto de trámites como la inscripción y actualización del RUT, las solicitudes especiales del RUT y facturación se harán vía web. La Dian señaló que para solicitar citas de los trámites mencionados para Medellín y citas para devoluciones y o compensaciones en Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, los usuarios deben comunicarse a la única línea de agendamiento. Indicó que los puntos de contacto no cuentan con el servicio de agendamiento. Tunja, Sogamoso, Pasto, Cucuta, Popayán, Quibdó, Palmira, San Andrés, Buga, Buenaventura, Florencia, Girardot, Ipiales, Inirida, Leticia, Maicao, Mitú, Pamplona, Puerto Asís, Puerto Carreño, Riohacha, San José del Guaviare, Tuluá, Tumaco y Urabá seguirán atendiendo los trámites de manera presencial. CNC Noticias Somos líderes en información regional y local. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de CNC Noticias. Recuerde visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como CNC Chocó, Quibdó y en Twitter como arroba CNC Chocó. Hasta pronto y feliz inicio de semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!